Madrid se construye en cada barrio, en cada movilización, en cada pelea contra los que solo se quieren enriquecer con lo que es de todos. No somos la Smart City ni la marca Madrid, ni tampoco una ciudad solo para turistas. No vamos a prometer una excelente gestión para todos, porque en realidad eso significa una gestión para los de siempre. No somos los mejores, pero somos personas que trabajamos por recuperar Madrid como espacio de derechos, desde lo colectivo, desde los barrios y sin olvidar el sur. El sur también existe. Creemos en una ciudad que se revela contra los recortes y madruga para parar desahucios. Somos una ciudad que está al lado de las trabajadoras de cuidados, de las migrantes sin derechos y de las que pelean por más derechos para todas. Queremos recuperar la gestión de los servicios públicos, junto con las trabajadoras y vecinas, y democratizarlo de manera radical. Creemos en una ciudad hecha por y para las personas, diseñada por nosotras y no por el BBVA. Una ciudad que no nos expulse y donde sea posible luchar y vivir. Esto no va de gobernar escuchando, va de repartir el poder y los recursos. Hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar. Mucho que ganar.